Nelly, tu primera opción en México después. Mi primera experiencia yendo a un baño, pagando para ir a un baño, buscando papel. ¿Papel? ¿Porque no había? Me quedé atorada. ¿Porque no te quedé atorada allá? Porque luego que paga... ¿Se ve? Si se ve en el video es que no veo lo que se ve. ¿Allá? Ahí está. Luego que paga tienes que empujar. Es que pues ya ven que allá no. Mi amiga metió otro peso. Diez pesos me costó la oiga de la señorita al baño. Me respeto. Mi primer Oxxo también. ¿Qué compraste, Nelly? Unos fetos, unos ganchitos. Me dije que tiene que probar un bigote de Doña María. Doña Rosa. Doña Rosa. Doña María. Doña María se mueve. ¡Me se mueve! ¡Ten gafes! Cada quien agarró sus cosas. Yo agarré mis papitas. Daniel y sus churrumas. Daniel su ganchito. Sus odas. Mi esposo allá. Sus papitas. Mi primo también. Todos agarramos nuestras cosas. Vamos a las pirámides. ¡Sale, pues! ¡Bye! ¡A mí me hablas! ¡Viva!